¡Ya estamos de vuelta! Se da comienzo a la votación. Ok, y como yo me levanté temprano y madrugué, llevo. Buenas. Muy buenas. Vengo a ejercer mi derecho ciudadano al voto. Aquí está mi cédula. Mi nombre es Eric Martínez, cédula 8, 4, 6, 6, 1, 2, 9. Ya le agarro, cúcalo. Eric Alberto Martínez Vegas. Correcto. Cédula 8, 4, 6, 6, 1, 2, 9. Correcto. Yo tengo un dispositivo electrónico como este, y yo inmediatamente como buen ciudadano, para no andar en relajo, se lo dejo a la boca. Ok. Perfecto. Listo. Son cuatro papeletas. La rosada de alcalde, la verde de representante, la naranja de diputado, que es más larga, pero obviamente tiene más candidatos. ¿Por qué es candidato plurio? ¿Perdón? La boleta de diputado es más grande porque es plurio. Ah, ok, porque tiene varios candidatos en el mismo circuito. Esta es más grande que la demás, porque esto es para un circuito que postula cinco diputados. Ok. Tal es el caso del 87 y el 88, que postulan cinco diputados. Por eso que es más grande que toda la demás, porque esto es para el voto uni. Si fuera un solo candidato. Si fuera un circuito uninominal, sería igual a esta. Sí, sería de eso. Ok. Pero como un circuito plurinominal que está postulando cinco candidatos, que son las cinco curules, entonces por eso es del tamaño más grande. Perfecto. Entonces, tenemos la de diputado y tenemos la celeste, que es la de presidente. Y yo voy rápido, porque hay gente esperando, que anda con la alelazón encima. Bueno, llega acá. Es importante, ¿no?, de que cuando vaya a marcar, marco para el diputado, marco uno. No puedo marcar dos, ni tres, ni cuatro. Uno. Y es en la casilla del número, ¿no? Puede ser en la, sí, en la casilla del número del candidato. Sería aquí, ¿no? Aquí, exacto. Sería aquí, ¿no? Aquí. O sea, no es que yo ponga a raia y que te me gusta y mira que no. Bueno. Es aquí. Es aquí donde se le indica que debe marcar como preferiblemente con un gancho el partido ya elegido de los que existen dentro de nuestra papeleta, que como ustedes ven son nueve. Ajá. Ahora, tres corresponden a los partidos de libre postulación y el resto, seis, corresponden a los partidos de libre postulación. Ahora, y supóngase, hay candidatos, por ejemplo, Cambio Democrático, en el presidente tiene una casilla, dos casillas. Ok. Se marca una nada más. Uno solamente, aunque sea el mismo candidato, tú tienes que decidir, ok, es el mismo candidato, ¿a qué partido le voy a dar el voto a ese candidato? ¿Un solo partido? Ok. Aunque estén en alianza, ¿verdad? Ok. Aunque estén en alianza. Tengo que marcar uno. Uno solamente. Si no, nulo. Si marcas los dos por decir que ajo, para asegurarme, el voto es nulo porque marcaste a qué partido le vamos a contar el voto. Ya, ¿a qué partido le vamos a contar el voto? Está clarito. Entonces, yo vengo acá, marco el número, con el diputado, presidente, representante y alcalde. ¿Listo? Doblo acá, siempre con la firma hacia afuera. Llevo uno. No le estoy diciendo a nadie por quién voté, no le estoy mostrando a nadie la papeleta, sencillamente voto es secreto e individual. Voto a conciencia. Este es lo importante. Un voto responsable. Este es lo importante. Sí, porque ser la suya. Nada de que porque me dieron el sí, me dieron el bloque, me dieron la estufa, no, nada de eso. No, yo escogí a conciencia. Y voy entonces a la urna y meto la celeste en su correspondiente color. La naranja en su correspondiente color. Que la vean las dos. La verde en su correspondiente color. Y la rosada. Y todas debidamente dobladas y con la firma hacia afuera. Ok. Listo. Entonces, yo vengo acá. Me dicen donde tengo que firmar. Ya no sigo, Mersindo Pérez. Me da mi celular. Y me retiro. Se retira por acá. Y por acá. Y así de simple es. Esto es un proceso que puede demorar, ¿cuánto? Tres minutos máximo. Tres minutos. Y hay que ser conscientes. Tampoco vaya ahora a demorarse todo un siglo. Y tampoco vaya pensando ahora y que, bueno, ¿ahora quién voy a escoger mientras está votando? Porque hay una infinidad de panameños que están formando fila. Y que quieren hacer su derecho al voto lo más rápido posible, ¿no? Algo más que tengan que comentar, que debamos mejorar, que deba corregir. ¿Este diputado? Vamos a ir. ¿Este es la de diputado? Ajá. Ok. Aquí tenemos una boleta de votación de diputado. El caso de San Miguelito, que son siete. En el cual, como ustedes ven, tenemos los seis partidos políticos con sus respectivos candidatos y los de libre postulación, igual que las boletas anteriores. Aquí le hemos eliminado el recuadro de marque aquí para que el ciudadano no se equivoque. Se acuerdan que en el otro tenía un número aquí. Ahora lo hemos eliminado para que no se equivoquen y no crean que hay voto en plancha. No hay voto en plancha. O sea, ya no es el voto eso. Ya no. Ya no. Tengo que elegir. Olvídense eso. De esos candidatos que hay, ¿cuál es el que yo le voy a dar mi voto? Ya sea a través de partidos políticos o de libre postulación. Ok. Solamente de los siete, en ese caso, puedo marcar uno. Aquí tenemos una boleta de cuatro, de un circuito del 8-10, que es de cuatro. Ok. Allá tengo siete, acá tengo cuatro. Tengo que decidir igual por un solo candidato de un partido político o lista de libre postulación. Tengo que hacer, hago esto, le estoy dando el voto al candidato dos del partido político que yo elegí o de libre postulación que yo elegí. Si yo marco dos casillas, automáticamente el voto es válido. Es solamente, marquen una sola casilla, como lo dice, del candidato de su preferencia, no anule su voto, marquen una sola casilla. Una sola casilla de las nueve que hay, tengo que elegir dónde yo voy a emitir mi voto y un solo candidato. Bueno. Ya no tenemos voto en plancha ni voto selectivo. Antes teníamos la opción de escoger dos, tres candidatos que nosotros quisiéramos o en plancha para todos. Ahora no. Ahora solamente podemos elegir un solo candidato en un solo partido político o lista de libre postulación. Ok. Dígame algo, una última recomendación. ¿A qué hora abren? Ok. ¿Y a qué hora se cierra el proceso de votación? La elección empieza a las siete de la mañana cuando el presidente anuncia, se va a abrir el proceso de votación y a las cuatro de la tarde se cierra el proceso de votación. Así que los ciudadanos que estén en fila a las cuatro de la tarde pueden emitir el voto, pero el que llegue después de las cuatro, que se haya anunciado eso, ya no puede votar. Ok. Bueno, ¿alguna última recomendación a las personas que nos están viendo? Sí, cómo no. Primero, un llamado, ¿verdad?, a todos nuestros ciudadanos a que puedan ese día acudir lo más temprano posible a votar, a hacer un voto de conciencia, un voto de civismo en el cual nosotros estemos claramente conociendo cuáles son esos candidatos, qué propuestas, qué nos ofrecen dentro de nuestra responsabilidad social que tenemos todos de elegir las mejores autoridades, que nos permita realmente hacer una verdadera fiesta electoral con tolerancia, con civismo, con respeto y un llamado también a los candidatos a que después de proclamados, aceptemos realmente, aceptemos la voluntad de los ciudadanos y respetemos esa voluntad del ciudadano porque hasta ahí llega realmente la tolerancia y el respeto a la voluntad de las mayorías. Bueno, Proyecto Criollo se hace eco de este mensaje, le quiero agradecer a usted, licenciada, y a todo el equipo del Tribunal Electoral que nos vino a apoyar, un aplauso para ellos, gracias por todo el apoyo. Ya volvemos con la despedida. Licenciada, muchas gracias por participar con nosotros en Proyecto Criollo, a ustedes jóvenes, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por toda la docencia. Esto es un aporte que hace Proyecto Criollo, para que el 4 de mayo, cuando usted esté aquí, sepa qué tiene que hacer, recuerde que tiene que doblar las papeletas aquí adentro, y recuerde que lo que usted vaya a escoger es secreto, vote a conciencia, vote usando la razón, vote usando los valores, los principios con los que usted fue inculcado, es importante para todo el país, para Panamá. De verdad que le exhortamos a todas a que participen en esta fiesta democrática, en este acto de democracia. Licenciada, usted, las últimas palabras, ¿qué opina? Bueno, gracias a este espacio grande que nos han dado, de poder hacer una verdadera docencia, una demostración, de lo que debemos hacer ese día, el día de las elecciones. Y mi llamado nuevamente a los ciudadanos de que realmente concurran, que votemos cívicamente, que el país necesita que hagamos un buen ejercicio democrático, una excelente fiesta electoral, como todos los panameños toda la vida lo hemos hecho, y que hemos sido modelos para los demás países. Por lo tanto, sigamos con ese civismo, con esa responsabilidad, con ese alto porcentaje de electores que tenemos en cada proceso electoral, que ganamos a muchos países de nuestra América en un porcentaje de elección. Tenemos que incrementarlo. Y un llamado muy especial a los jóvenes, que por favor acudan a la emisión del voto. Ustedes son el presente y ustedes son el futuro de este país. Muy bien. Oiga, ¿y a ustedes qué les pareció la experiencia aquí en el Proyecto Criollo? ¿Qué les pareció la experiencia aquí? Bueno, ha sido una buena experiencia, especialmente haciendo vociencia en nuestra ciudadanía. Sí, pero casi me saca aquí el recinto de vociencia. Bueno, son situaciones que realmente en las capacitaciones le informamos, capacitamos a los miembros de MESI y le decimos que deben de ser, en esta situación, bastante versátil, estricto, para cuidar lo que es la identidad del voto y la transparencia. Estamos frente a un torneo electoral y debemos cuidar nuestro voto. Perfecto. Sí, es por eso, gracias. Ok. Bueno, si les gustó Proyecto Criollo de hoy, recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes, de 4 a 5, por RPC Radio. Nos pueden seguir por nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook, el canal de YouTube, por nuestra página web, este canal sin voz. Pero ya me tengo que despedir y tengo que dar las gracias a la gente de Artesanías del Pacífico y a la gente del Jade, que nos dio comida y nos hizo sentir muy bien hoy. Así que, señores, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.